Esta mañana han comenzado los trabajos de mejora de las céntricas calles Torno y Regina. Para ello se ha cortado el tráfico en los dos viales y se ha habilitado un itinerario alternativo. Se desvía el tráfico hacia calle Pretones, para quien venga desde Torno. Se invierte el sentido de la circulación de la calle Zarate, para quien acceda por calle Carmen Miejo, disponga de salida hacia calle Regina y seguir dirección Avenida Constitución. Se habilitarán itinerarios peatonales para que el paso no se vea interrumpido y todos los pasos de vehículos de particulares o residentes se estudiarán y facilitarán durante la fase de obra. Durante la obra, la parada del microbus urbano Barrio Alto-Barrio Bajo de Trascuesta se pasa a Madre de Dios. Estos trabajos incluidos en una actuación que incluye la mejora de varias zonas del municipio y que cuenta con un presupuesto global de 1.433.645,26 euros, es una nueva apuesta por mejorar el centro de la ciudad, haciendo especial hincapié en la movilidad sostenible, la accesibilidad y, sobre todo, una apuesta decidida por el comercio local y de proximidad, según ha explicado Víctor Mora. El eje Torno-Regina se destinará al tráfico compartido de peatones y vehículos, como se hizo con Calle Barrameda y que tan buen resultado ha obtenido de cara a la potenciación del pequeño y mediano comercio. Se trata, pues, de una mejora sustancial del entorno, que viene a completar la actuación realizada en la Plaza de Abastos y su zona de influencia, ya que tanto la primera fase como la segunda contemplan igualmente arreglos de desperfectos en el acerado y asfalto de las zonas aledañas. Estos trabajos se verán completados en un futuro con las obras de conexión del Barrio Alto-Barrio Bajo, contempladas en la Edusi y que se centrarán en la Cuesta de Belén.